Un fuerte aplauso para la doctora. Sin más preámbulos, cedo la palabra a la doctora Julieta Fierro-Gosman. Muchas gracias. ¿Me pueden poner la presentación, por favor? Buenas tardes, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, nunca me imaginé esta multitud. Gracias por estar aquí, por soportar las incomodidades de estar sentados ahí. Bueno, yo les voy a platicar de lo útil de la ciencia, fue de lo que me pidieron hablar aquí con ustedes. Yo soy Julieta Fierro, como ya se dijo, trabajo en el Instituto de Astronomía de la UNAM y ahí está mi correo, que es Julieta, que es fácil de acordarse, arroba, que también es fácil, astro, que es como el principio de astrónomo. Y luego punto unam.mx, pero sí, en internet le pican Julieta Fierro, sale rápidamente muchas cosas, incluido mucho de lo que leyó Tilio, que qué vergüenza que leyó tanta cosa. Les voy a ir haciendo así para que me… perfecto. Entonces, por supuesto, le estoy muy agradecida a la Universidad de Chapingo el haberme invitado, a Tilio muy en particular, porque es difícil organizar un evento de esta magnitud, es mucho más difícil que venir aquí y platicar. La ciencia en general lo que busca es avanzar el conocimiento, pero tiene cuestiones prácticas también. ¿Dónde está el rector Sergio? ¿Dónde está? ¿Estaba por aquí? ¿No? Que pase, por favor. ¿No vino? ¿No vino? Bueno. ¿Quién es la segunda persona a la que mencionaron? El jefe del departamento no sé qué. Ni modo, el hombre más poderoso nos va a enseñar cómo hacer siempre felices a las mujeres. No es cosa menor. Voy a mover tantito las flores. Ah, no, es más fácil mover. Vamos a poner aquí para que… Para que el pueblo de México te pueda disfrutar. A ver, entonces te vas a llevar tu dispositivo experimental. ¿Qué es lo que quisiéramos las mujeres? Pues, entre otras cosas, tener un tendedero donde siempre el cordón esté perfectamente horizontal, ¿verdad? Para que a la hora de tender la ropa no se frunza toda, que es horrible, ¿verdad? Entonces, por favor, quiero que tienda la ropita para que quede derechito el tendedero, por favor. Que no se arrastre. Bien derechito el tendedero, por favor. A ver si logra hacerme feliz con un tendedero perfecto. Está, a ver, entonces, ¿qué pasa? Se cae el tendedero, ¿verdad? Y se arruga. No, no, derechito lo queremos. ¿Y qué pasa si está derechito? A ver, se torció el tendedero y se cae el tendedero. ¿Por qué no se puede tener un tendedero derechito como quisiéramos todas las mujeres del mundo? Por el peso, ¿verdad? Para que se sostenga el pantaloncito, se necesita que algo compense la fuerza de gravedad que jala para abajo. Necesita una fuerza para arriba. Si está derecho el tendedero, no hay nada que jale hacia arriba y se cae, por más esfuerzo que hagamos. Cuando lo tenemos así, pues sí hay una componente de la fuerza que está hacia arriba. Es decir, que para tener un tendedero perfecto, a ver, pónganse de espaldas, por favor. Tenemos que tener espalda de gancho de ropa, ¿verdad? Porque en este caso está horizontal esta parte del gancho de ropa, porque hay una componente de la fuerza que jala hacia arriba y se sostiene por arriba. Es decir, esta fuerza compensa la presión. Y el señor funcionario público de altísimo nivel, como tiene cuerpo de atleta olímpico, tiene cuerpo de tendedero y puede mantener sus brazos perfectamente horizontales, porque hay una componente de la fuerza que jala hacia arriba. Bueno, pues muchas gracias, lo hizo muy bien. No, no se puede sentar hasta que se lleve un dulcecito para que se acuerde que el estudio de la ciencia es dulce. Así es que como ven, una cosa tan básica como las leyes de Newton, que si hay una fuerza que jala para abajo, para compensarla tiene que haber una fuerza que jale para arriba, ayudaría a tener tendederos donde no siempre se pandee la ropa, sino que están derechitos. Pues ahora que venía y pasé por sus dormitorios, vi que algunos no tienen un buen tendedero. Y lo que necesitan, pues es jalarlo por arriba. Y entonces, si van a tener derechitos sus tendederos y van a gastar menos energía planchando las arrugas del pantalón, que se hacen irremediablemente. Bueno, ¿para qué queremos hacer ciencia? Ustedes van a decir, bueno, la astronomía no sirve para nada, ¿para qué gastamos tanto en mantener a esta mujer? A ver si no sirve para nada lo que ella hace. Es más, lo que queremos hacer… Ay, perdón, es que este dispositivo experimental se me rompió. Ay, ya está. Es más, lo que queremos… Voy a quitar esto. Qué bien que tiene ruedita esta mesa, es una gran cosa. Entonces, lo que nos gustaría es regresar a ser naturales, ¿verdad? Lo que está de moda, vivir en armonía con la naturaleza. Todo verde y todo ecológicamente correcto. Bueno, ¿qué es lo que nos viene de naturaleza? Pues ser cazadores-recolectores, ¿verdad? Eso es lo que nos viene de natural. O sea, ir por el mundo robándonos lo que nos gusta. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta esta mochila, o sea que me la robo. Y me gusta también la cámara, por supuesto. Los lentes me gustan. Y este chamacón me fascina. Además tiene laptop. Entonces, me robo al chamacón. ¿Y qué pasó? La laptop. No se quedó. No se quedó. Gracias. ¿Cuánto tiempo creen que aguantaría la naturaleza si nos dedicáramos todos a hacer lo que nos viene natural? A ser cazadores-recolectores. Pues yo me imagino que su novia, su esposa, en un instante me mataría, ¿no? Tú ya no podrías ver, estarías enojadísimo conmigo. Y yo no sé qué secretos guarde tu mochila, pero también estarías enfurecido conmigo, ¿verdad? O sea, no resistimos. Ya no podemos ser naturales, ecológicos y perfectos. Porque ya no podemos ser naturales. Lo siento en el alma. Porque todo lo que nos es dado gratis, acabamos con él. Las pesquerías ya están desgastadas. Podríamos controlar la natalidad, pero pues eso se ve que no se nos da muy bien que digamos. Y todo lo que es gratuito, lo estamos dando en la torre. Ya lo que nos queda es la atmósfera, ¿verdad? Pero esa ya la estamos destruyendo rápidamente. ¿Cuál es la única solución que tenemos si queremos sobrevivir como especie? Pues la única solución es la innovación. Estos aparatitos. ¿Por qué son tan útiles? Pues imagínense lo que era antes mandar una carta por ferrocarril. Habría que escribir la carta, la tinta, lo que tardaba, se perdía el correo. Bueno, unas complicaciones terribles. Ahora es comodísimo mandar un mensaje por internet. Es instantáneo. Ah, por cierto, saludo al auditorio de Radio Chapingo que me están escuchando. Espero que entiendan, aunque no vean las imágenes. Antes hicimos un tendedero que se caía. Pero el señor… ¿Su nombre, por favor? Francisco me hizo infinitamente feliz porque logró hacer un buen tendedero para mí. Bueno. Un celular funciona gracias a la astronomía, aunque no lo crean. porque los astrónomos necesitamos tener una cantidad de imágenes enorme y por eso se hicieron estas memorias. Necesitamos sacar fotografías. No pueden tener esa luz encendida que me dé a la cara porque me da migraña. Si la pudieran apagar, por favor. Muchas gracias. Este… Se pueden sacar fotografías sin flash porque las cámaras de estos aparatos son muy sensibles gracias a la astronomía porque necesitaba detectores para intensidades muy bajas de luz. Este foco encendido no lo pueden entender apuntándome a la cara porque me da migraña, por favor. ¿Se lo pueden apagar? Muchas gracias. Este… Entonces, gracias a la astronomía hay teléfonos celulares. Es decir, una ciencia básica, como es la astronomía, permite hacer innovaciones que son sumamente útiles. y por eso las grandes naciones del mundo invierten tanto en ciencia básica porque aunque dé la sensación de que no sirve para nada, en general la ciencia básica nutre de tecnología a los productos que nos benefician a todos. La ciencia además preserva el conocimiento, se va acumulando y cada vez podemos tener mayor número de innovaciones. ¿Se fue al revés? Hay que avanzarle. Porfis. Ok. Bueno, una de las características de la innovación, es decir, de inventar cosas nuevas, es que muchas veces hay fallas. Es decir, para ser un buen innovador, aunque invente uno muchas cosas, la mayor parte de las veces son errores. Y en general la cultura mexicana no está hecha para premiar los errores, ni para aprender de los errores. cuando cometemos un error, como somos una sociedad de culpa, pues tratamos de esconder el error, sin darnos cuenta que se puede aprender de los errores. Por eso es tan importante que ustedes los estudiantes cuando estudien para el examen, sobre todo si es de opción múltiple, a la hora de ensayar para el examen, tienen que apagar esa luz porque me da en la cara y yo soy migrañosa. Si un foco está encendido delante de mi cara, me molesta mucho los ojos. ¿La podrían apagar, por favor? Gracias. Si no, no pueden sacarme fotos con flash ni apuntarme luces a la cara, si fueran tan amarras. Es un defecto mío, no es problema de ustedes. Ya me perdí. Ah, bueno. Entonces, cuando preparen sus exámenes, es muy importante que contesten todas las preguntas del examen de opción múltiple, aunque sean malas contestaciones, porque van a aprender de los errores que hubieran podido cometer. Es decir, si van a preparar un examen, hay que leer una vez el material y después autoexaminarse o resolver un examen anterior de opción múltiple. Y después, revisar cada una de las contestaciones y ver por qué una fue buena y la otra mala. Y después, pueden volver a leer el material. Eso funciona mucho mejor que leer dos o tres o cinco veces el material estudiado, porque aprendemos mucho de nuestros errores. Los creadores nunca dejan de aportar nuevas ideas. Y eso a veces agobia mucho a los jefes, porque uno quiere hacer esto y quiere hacer esto y quiere hacer esto y, bueno, mareamos a nuestros jefes. Y, bueno, la innovación no siempre lleva a un producto final. Como saben, aquí donde hacen investigación en tantos nuevos productos, pues no necesariamente todos son aciertos. Bueno, la ciencia no posee, la verdad, van a tener que pasar aquí al frente, no sé los que se puedan desplazar, tú, tú, tú y tú. Pasen. Ni modo, tienen que pasar a ser el oso. faltaba una persona. Ah, muy bien. Ah, muchas veces. Entonces, se ponen ahí. Cierren los ojos, por favor. Les voy a dar un objeto. Les voy a dar un objeto. No, no, perdón. Este, usted ya vio, así se va a tener que sentar y va a tener que pasar él, por favor. No, tienen que cerrar los ojos. Sí. Pasa, por favor. ¿Eh? Ah, bueno, le doy un chocolatito en concentración ahorita. A ver, les voy a dar un objeto que lo pueden tocar. No lo pueden ver. Volteate para acá. Aquí está. Toma, toma el objeto. Ok. Si se le cayó un cachito a tu objeto. A ver, te lo voy a volver a poner. Ahí está. Bueno. Entonces, todos tienen un objeto y son científicos en potencia. Entonces, yo les pregunto, atrás mejor para que no tengan tentación de verlos por delante. Muy bien. Entonces, me tienen que decir qué es, de qué está hecho, para qué sirve, de qué color es, a qué huele. Porque es lo que queremos los científicos, saber todo. A la pobre maestra que abrió los ojos, le voy a tener que dar un dulcecito en compensación. A ver. Entonces, mientras ellos piensan en qué fue lo que… para que se acuerde que la ciencia es dulce. A ver, entonces, a ver, qué es eso, ya, empiezas tú. Puedes abrir los ojos, qué es y para qué sirve. que está hecho de cerámica. Está hecho de cerámica. color, color, sabor, forma, utilidad, densidad. A ver, tú. está hecho como de papel o cartón. Sí. Supongo que es algo como decorativo, porque tiene algo para colgarse. Muy bien. Y pues nada más. A ver, la señorita que viene de estrella, muy de mi agrado y de luna. A ver, es como una cajita, que tiene una tapa como con un nopal y es… Muy bien, un nopal, no te sé. Y es de plástico. ¿Y de qué color es? No sé. Es un nopal. Ah. No, no te preocupes. La que sigue. Este objeto es como una caja de metal, de fierro. Está ahorita cubierta, protegida, seguramente guarda dulces. Muy bien. Y pues ya creo que sería… Pueden abrir los ojos. Ahora sí, muy bien, lo hicieron muy bien. A ver, desde el punto de vista de la naturaleza, cuando vemos un capullito de Aleli, ustedes creen que pensamos que es listo, no sabe que lo usamos para seducir a la prójima, ¿verdad? O al prójimo. Entonces, lo vemos bastante limitado. Pues desde el punto de vista de la naturaleza, vamos a ver cómo vemos a estos investigadores. Tu objeto es un… un… este objeto de… ¿Sí? Usted lo puede hacer. Y para lo que sirve tu objeto es para… para guardar discosedes. Lo que tú tienes es una batería de metal para armar. Lo que tú tienes es efectivamente un opal y es para poner clips. Y lo que tú tienes son unos remedios mágicos. ven a mí. Úntense tres gotas de perfume y dándose golpes de pecho después de tomar… Bueno, etcétera, ya se imaginarán. Muy bien, se pueden sentar. Son suyos. Ay, gracias. Muy bien. Era imposible que ellos supieran qué es lo que tenían, ¿verdad? Porque no nos alcanzan los sentidos. Necesitaban una fibra óptica para poder ver, necesitaban un sensor de temperatura, de densidad, como decía el profesor, ¿no? muchísimas cosas para saber qué era lo que tenía. Pero justamente eso nos da una muestra de qué limitados estamos nosotros frente a la naturaleza, igual que el capullito de Aleli. Y por eso no podemos saber las cosas a totalidad. Por eso la ciencia es inacabable y por eso no existe la verdad. Tenemos fragmentos de realidad que conocemos, pero la verdad no existe porque estamos demasiados limitados para conocerla. Y esto es un gran motor para la ciencia, sabemos que es inacabable y que siempre vamos a tener trabajo los científicos porque siempre hay más cosas que descubrir. Si nosotros queremos hacer un proyecto de innovación, lo primero que queremos hacer es tener una idea. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, quiero desarrollar un nopal que no sea transparente como el que se llevó la chica, sino que sea verde y que me lo pueda comer y que sea sin espinas, en fin, resista más. Tienen que apagar esa luz, por favor, porque las luces… Hay una señorita que tiene una cámara encendida con un foco aquí detrás de la chica de rayas, de azul, si lo puede apagar, por favor. Muchas gracias. Entonces, primero hay que tener una idea de qué es lo que quiere uno hacer. Y hay que hacer dos listas. Primero, ¿qué quiero yo obtener? Fama, riqueza, vengarme del otro que me cae mal. Bueno, esa lista de objetivos privados es muy importante tener. Y después hay que tener un objetivo público. Quiero salvar a la humanidad, en fin, lo que sea. Y después hay que aplicarlo. Lo primero que hay que hacer es poder comunicar la idea. Y para eso vas a pasar tú, por favor. Te tocó la mala suerte. Perdón, ¿qué pasa a los que están aquí? Pero es que los demás no pueden salir. Yo ya me había fijado en los más guapos para que pasaran. Y les rogué que se sentaran aquí, pero ¿cómo le hago para que salgan? Perdonen, eh. Bueno, al rato los paso a los que les había prometido. A ver. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es comunicar. Y para poder comunicar, nos va a salir un cuento de Oscar de la Borbolla para ver qué tal comunicamos. ¿Ya lo tomo? Insistir, Crispín, mi visir, mi bichín, mi visir. si sentí, viví difícil, chipi, chipi, sin fin, crisis y crisis, bilis, rinitis, tisis, sniff, sniff. y muy difícil de leer, porque es un cuento que está escrito con puras is, ¿verdad? Muy bien, lo hiciste muy bien, te puedes llevar tu libro. es decir, si tenemos, no hay cosas para todos, lo siento mucho, jamás pensé esta multitud, traje unos clips y ni siquiera alcanzaron para todos, o sea, lo siento muchísimo, lo siento mucho. bueno, es muy difícil comunicar, pero para poder comunicar hay que aprender a escribir, porque si uno escribe, tal vez luego se le antoje leer a los demás, así es que vale la pena que se entren en escribir, los mensajes de internet son ideales, son resúmenes, perdón, los chats o como le dicen ahora ya hay una cosa nueva, ¿no? Whatsapp, ya son muy eficientes, es una gran manera de aprender a comunicar y comunicar bien. Después, bueno, ya hay que acostumbrarse a hacer los Whatsapp para que salgan interesantes, divertidos, en fin, hay que echarle cerebro para que se hagan virales, ¿verdad? Ese es el libro que mostré. Para ser creativo no se necesitan grandes aparatos ni grandes cosas. Por ejemplo, un día fui a un preescolar y una maestra había puesto unos escarabajos en una caja y se los estaba mostrando a los niñitos y un escarabajo se murió, así es que la maestra lo tomó y lo puso con las patitas hacia arriba y le preguntó a uno de los niñitos ¿qué es esto? Y el niñito lo estaba bien, viviendo y se quedó pensando y le dijo maestra es un escararriba. Entonces, como ven, para ser creativo no se necesita gran cosa, simplemente pensar. Por ejemplo, eso de ahí es una seta cansada. y este cuento se llama La agonía de una muda. Ahora, pensar cansa, ni modo, así es que si están cansados igual es que han estado pensando y ¿saben qué? Que el cansancio tiene un remedio y se llama y se llama descanso. Hay que descansar todo el tiempo. Hay muchas maneras de descansar, pero es muy importante que lo hagan. O sea, si un día si un día llegan sus profes y los ven así o sus papás y les dicen a ver muchachito ponte a hacer algo defiéndanse digan no estoy pensando y pensar cansa. y hay que pensar aunque sea una vez a la semana. Todos los días de su vida a la misma hora el mismo día tienen que pensar un ratito aunque sea. Pueden ser desnudos mingando en su cama y pintando un mural pero tienen que pensar porque eso fomenta la creatividad. Algunos de ustedes tienen un clip. No todos perdón fue una falta de logística mía pero se lo pueden imaginar. Entonces quiero que inventen algo con un clip para promover la agronomía. y eso es lo que tienen que hacer el resto de sus vidas cada semana inventar algo que no sea trivial con un clip y si hacen ese ejercicio su cerebro va a aprender a inventar y si aprenden a inventar van a poder resolver problemas y si pueden resolver problemas es posible que tengan una vida más agradable o al menos interesante. Así que inventen algo con un clip para promover la agronomía. No sé algo. ¿Tú ya? Ah, pues yo hice un palillo de dientes porque un agrónomo con algo entre los dientes no está a gusto. Muy bien, entonces un palillo de dientes, un agrónomo con algo entre los dientes no está a gusto y además te huele mal la boca y no es besable. A ver, ¿quién más? Maestra. ¿Una cola de pato para vender un anuncio? Ah, una cola de pato para vender un anuncio y vender los productos que haga la universidad. Me parece muy bien. A ver, ¿quién más? A ver, un poco más fuerte. ¿Una licenciadora se utiliza la licenciadora para desgranar maíz? Muy bien, un desgranador para desgranar maíz, muy bien. A ver, ¿quién da más? Sí. Sintonizas Radio Chapingo. ¿El diseño de qué? La doctora Julieta Fierro está intercambiando con los estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo para que muestren al diseño de una cuenca. Ah, para explicar cómo son las cuencas. De tal manera que se pueda promover la agronomía y realmente ha generado este intercambio, esta vinculación y crece justamente esta participación. Seguimos en esta emisión desde el auditorio Álvaro Carrillo en esta conferencia Lo útil de la ciencia. Ah, un pescadito para promover las aguas, la acuacultura, muy bien. A ver, ¿quién más? Sí. Muy bien, un gancho para sacar las plántulas que están en el sustrato sin lastimarlas. Muy bien. A ver, sí, sí, tú, sí. Muy bien, un gancho para sacar el zacate, muy bien. A ver, ¿quién más? Ahorita. un gancho para colgar las plantas y que no se lastimen. Muy bien, sí. Un clip para documentos de ron supongo que para poner las plantitas, las semillitas, para remover la tierra. Ah, perdón, sí, muy bien. ¿Cómo? Un electroimán, muy bien. Sí. Un martillo, un anillo, que diga, si eres un agrónomo eres feliz. Ay, qué bien, una rampa para subir el ganado, muy bien. Una base para sostener los nopales y poderles quitar las espinas. Bueno, como ven, ¿qué hicieron ahorita? A ver, sí. Una cadena. Sí, yo pensé en la cadena alimenticia, cuando dije que yo que inventaría, inventaría una cadena, sí. Como vieron ahorita, si trabajaron en equipo, muchos inventaron ideas, tú te mueres de ganas de dar tu idea, ¿cuál es? Ah, muy bien, un gancho para colgar el tendedero y hacer feliz a las mujeres, bien. Aprendiste algo hoy. Además, te las puedes enganchar así fácil. bueno, como vieron entre todos, inventaron cosas y eso que les di un par de minutos para hacer sus inventos. Imagínense si se reunieran para poner un negocio de clips dedicados a la agronomía, la cantidad de innovación que podrían hacer. que quiere quiere decir que si ejercitan su mente, si se les pueden ocurrir cosas interesantes y si trabajan en equipo, pueden utilizar las ideas de los demás para mejorar sus propios inventos o para utilizarlos. Es decir, para crear hay que plantarse un problema. ¿Cuál era el problema? Promover la agronomía utilizando un clip. Después tuvieron que reflexionar, ¿verdad? Al principio no era trivial qué iban a hacer con el clip, veo que hay quienes siguen manipulando para ver y ya está sonriendo, quiere decir que las ideas van fluyendo, ¿no? Porque está reflexionando. Después hay que alejarse del problema. Para su desgracia mañana se les va a ocurrir. ¡Ay, con el clip hubiera podido hacer eso! ¿Cómo no se me ocurrió? Es decir, hay que alejarse del problema y hacer otra cosa. Si hoy se van de Pachanga a pasear o hacen algo totalmente diferente, mañana se les van a ocurrir cosas que hacer con el clip y ese es el momento de la inspiración. Ya que tienen la inspiración hay que trabajarle, ¿verdad? porque no es igual hacer la rampa para ganado a menos que sean hormigas con un clip nada más, ¿verdad? Habría que procesar la idea para hacerlo resistente, que no se resbale el ganado, en fin, habría que trabajar después la idea. Después en general hay que publicarlo, si son investigadores pues hay que publicarlo, tiene que pasar un proceso de arbitraje y después hay que retroalimentar las ideas. Pero como ven, la creatividad está en todos ustedes, es cosa de ponerse a trabajar. Ahora, si se atoran a la hora de ser creativos, hay que pensar en la felicidad. ¿Qué características tiene la felicidad? Primero pasa, por más contentos que estén uno en un momento de la vida, al rato ya se acabó. ¿Qué otra cualidad tiene la felicidad? Es relativa. Entonces, vas a pasar tú, por favor. Va a ser difícil. Seguimos en esta emisión especial desde el auditorio Álvaro Carrillo con la doctora Julieta Fierro en esta participación con los estudiantes de esta casa de estudios. Una mujer que como ustedes saben es una luchadora por su libertad y eso es precisamente lo que está digamos motivando esta charla, que tengan la libertad de crear, de realizarse, de pensar, de imaginar, de innovar. Esta actividad es lo que pide de los estudiantes y está empezando a trabajar nuevamente en esta interacción con ellos, con ellas, para poder pasar al frente y de esta manera pues experimentar de manera conjunta con Julieta pues algunas otras alternativas en este tema de la felicidad que ella menciona es relativa. Continuamos aquí en Radio Chapingo. ¿Cómo te sientes? Feliz. Disminuyó su nivel de felicidad, ¿verdad? Porque a ella le tocó uno más grande. O sea, es relativa la felicidad. Ahora va a pasar el galán listo. En este momento para describirles pasaron dos estudiantes a la primera le entregó Julieta un chocolate a la segunda le entregó una caja de chocolates es por eso que menciona que es relativa la felicidad. Ahora pasa un chico y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Cómo está tu nivel de felicidad? Muy feliz. Muy feliz, claro. Muy feliz porque a él le tocó una cosa insignificante y ella salió ganona, ¿verdad? Muy bien, pueden pasar a sentar. Perdón, deja que te dé más dulces porque si no, pobrecito, vas a pensar que nadie te quiere. Y a cada participante Julieta les entrega un dulce porque dice que la ciencia es dulce. Esto es Radio Chappingo y continuamos en la conferencia. la felicidad es relativa, depende con quién nos comparemos. Así es que nunca hay que compararnos con el guapo y listo del salón, jamás. Hay que compararnos con alguien que no nos produzca, tú eras el guapo y listo del salón, ya sé. Hay que compararnos con alguien que no nos sea tan. Y la envidia sirve cuando es poquita, porque poquita envidia hace que prosperemos y queramos ser mejor. Mucha envidia nada más produce sufrimiento así que no conviene, no produce felicidad. Bueno, otra cosa que da felicidad es el prestigio, estar en esta universidad. Yo me siento súper chiquita y guau de que me hayan invitado, ¿no? Y ustedes cuando sean egresados de esta universidad de Chapingo se van a sentir súper importantes. Es decir, un gran motor para la felicidad es la búsqueda de prestigio y por eso los economistas estudian la felicidad. Porque hay personas que creen que el prestigio está en un coche caro. Por fortuna, nosotros vivimos en una meritocracia. Es decir, lo que importa a nosotros es la creatividad, la inteligencia, la capacidad de innovar nuevos productos, de hacer cosas nuevas. Otra cosa que produce felicidad es la familia. Por ejemplo, mis nueras, pues a mí me parecen maravillosas, sobre todo que las dos son chefs y yo como no sé cocinar, me parece que mis hijos se hicieron muy buena elección. aparte las dos son nada más de casa, así es que están en el hogar y cuidan a mis hijos, también me da mucho gusto. Todavía no soy abuelita, pero bueno, igual nunca seré, pero no pasa nada. Otra cosa que produce felicidad son los amigos. El que ustedes vivan en esta comunidad entre amigos, yo veo que se protegen, que se cuidan, que se 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 envalentonan, si ve y sácate la foto con ella, no te va a sacar la lengua, en fin, veo que que la comunidad de amigos también les produce felicidad. Porque los amigos brindan ánimos, hacen que uno se conserve sano, porque está uno contento, hay menos estrés cuando uno tiene amigos, establece lazos de confianza, es decir, los amigos producen bienestar, por eso es tan importante aprender a tener amigos, si uno no sabe cómo, hay personas que nos cuesta mucho trabajo tener amigos, pero uno poco a poco puede aprender cómo tenerlos, cuidarlos y que los amigos los soporten a uno. Bueno, entonces algunas características, la felicidad es que los adultos pasan la mayor parte de su tiempo trabajando y es cuando están más contentos, aunque no lo crean. Han hecho estadísticas en todo el mundo, le ponen sensores a personas y los despiertan a cualquier hora del día de la noche, si están en la línea de producción y todos son más felices cuando están trabajando en las mujeres en las mujeres en particular los fines de semana cuando les toca la triple jornada, están mucho más a disgusto lavando los baños que cuando están en la fábrica trabajando, por ejemplo. Este, o sea, aumentar el salario de un pueblo no aumenta los niveles de felicidad, estos expedientes los han hecho en Japón. El pueblo más feliz del mundo es Bután, que es un pueblo comunista muy pobre donde la mayor parte de la gente está por debajo del nivel de la felicidad, pero justamente tienen amigos y tienen, trabajan en equipo y eso hace que sean muy felices. También México tiene niveles de felicidad muy altos y yo por eso no entiendo por qué México no tiene un Instituto Nacional de la Felicidad para descubrir por qué somos tan felices y exportar este producto, pero bueno, a veces los políticos tienen una visión un poquito limitada. Bueno, ¿cómo es la felicidad a lo largo de la vida? Pues es como una jota invertida. Cuando nacemos somos perfectamente felices como ese bebé, los dos papás nos están viendo a ver qué necesita, pero ¿qué tal cuando nazca el hermanito? El nivel de felicidad va a bajar y luego cuando lo manden a la escuela el nivel de felicidad va a bajar y cuando somos más infelices es cuando somos papás jóvenes y tenemos miles de responsabilidades y dónde vamos a vivir y cómo vamos a trabajar y no nos va a alcanzar el dinero y el niño se enfermó, o sea, terrible, los adultos jóvenes son los más infelices del mundo, pero después empieza a aumentar la felicidad y bueno, lo ideal es que uno termine ya como yo viejito, pero feliz, como un au y para eso hay que trabajar, hay que aprender a ser felices. Así es que cuando se inician, bueno, las redes sociales entre amigos también ayudan a ser felices. por ejemplo, uno diría, bueno, ¿cómo nuestros migrantes son tan felices en Estados Unidos? Pero, ¿por qué son felices? Lograron atravesar la frontera, imagínense lo heroicos que son. Trabajan para mantener a las familias, las familias los mantienen con ese ánimo de trabajar, allá se hacen de amigos y de redes que los ayudan y además son altruistas, mandan remesas a México, son de la gente más feliz que hay porque el altruismo también es una gran fuente de felicidad. Los maestros aquí que regalan su conocimiento son personas felices porque cada vez que les dan clase y les queda bonita la clase, se sienten bien. Cuando ustedes ayudan a un compañero con la tarea, también se sienten bien. Es decir, podemos aprender a ser felices con cosas que son gratis. Familia, amigos, altruismo, y ya no me acordé de la otra, pero bueno. Trabajo, sí. Es decir, es decir, si pensamos en esas cosas que es lo que queremos los seres humanos a la hora de innovar, pues vamos a estar más contentos. Bueno, por ejemplo, anterior, si yo tuviera que innovar un producto aquí de la Universidad de Chapingo, pues trataría de inventar una dieta bien balanceada que se pueda pagar con la carnasta básica. Entonces, ¿qué haría? Un proyecto de investigación diciendo, un ser humano necesita tantas calorías, tantas proteínas, tantos carbohidratos al día para estar sano y que haga tantito ejercicio para que no tenga estas lonjas que me perturban continuamente. Y entonces, diseñar a través de la agroindustria una canasta básica ideal para el mexicano. Y además que no sea para matrizar a la pobre mujer de la casa que tenga que pasarse horas en la cocina. Es decir, eso sería fantástico. O sea, ustedes pueden aportar muchísimo a la humanidad si diseñan esa canasta básica que se pueda producir. ¿Qué cosas he hecho yo de creatividad? Bueno, mi libro más popular para mi desgracia es el libro de las cochinadas. Que es de cacas vomitadas, pedos, bueno, ya se imaginarán. Les voy a platicar de algo que no está en el libro. y es la importancia de sacarse los mocos. O sea, todos sabemos cómo sacarnos un moco. Hay diferentes técnicas, lo sé. Pero unos investigadores se preguntaron por qué, por qué el dedo está hecho a la medida, ¿no? Y por qué todos sabemos sacarse de los mocos. Y entonces se pusieron a analizar las mucosas de nuestro cuerpo, el ano, la vagina, la boca, y donde más anticuerpos tenemos es en la nariz. Cuando nos sacamos un moco de esos que son duritos de la punta y lo hago ahogados, nos lastimamos ligeramente la mucosa nasal. Y eso hace que la mugre de nuestras uñas entre en contacto con nuestro sistema inmune y nos auto vacunamos. Así es que cuando viajemos lo ideal es llegando al hotel sin lavarnos las manos sacarnos los mocos, de preferencia. Y eso va a hacer que nos auto vacunemos. Se da uno cuenta porque se le inflama un poco la nariz. Pero yo he viajado a unos países tan exóticos como no se pueden imaginar y con otras personas que se burlan de mí y yo claro estoy con la nariz hinchada, pero no me enfermo y como en la calle y todo. Así es que hay que sacarse los mocos, es muy importante porque sacarse los mocos es como auto vacunarnos. Por supuesto no se tiene que hacer en público y hay que hacerlo con mucho cuidado porque si no puede uno tener serios problemas. Ahora vamos a hacer un externo. Entonces a ver vamos a pasar una señor y no llora allí. ¡No! 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 Bueno, vamos a ser el joven y el ayudante. Y más en los dos, pues. El de azul va a ser el ayudante porque viene vestido como yo. Entonces tú vas a ayudar a la chica. Vas a abrirle la bolsa. Y le vas a decir, tienes un foco. Tienes un foco. Muy bonito. Amarrado con unos dulces para que pese más. Y del otro lado tiene un clip. Y del otro lado tiene un clip. Y tiene un lápiz. Rosita debería ser el tuyo. Y el azul debería ser del joven. Del chavo. Del chavo, ¿verdad? Perdón. Pero como viene de rosita, me inspiró. Muy bonito. Entonces vamos a dejar la bolsita por acá. Y vas a tomar el lápiz. Son diestros. Y lo van a poner aquí en el precipicio. Y van a tomar el lápiz. Y lo van a mantener fuerte, horizontal. Van a tomar el foco. Y van a dejar que deslice suavemente. Sin agarrar. Que se deslice suavemente. Horizontal el lápiz. Y que deslice suavemente. Muy bien. Ahora, con la otra mano, van a sostener la cuerda. Con el clip. Ya se enrolló esto. Sí, es que es de altísima tecnología. El experimento, perdón. Ok. Entonces va a deslizar. A ver, levanta los brazos. Ahí está. Muy bien. Ok. Y este lo va a sostener así. Así, mira. Ok. ¿Y tú? Perfecto. Cuando yo diga aquí. Cuando yo diga tres. Levanta. Van a abrir esta mano así. Chas. Cuando yo diga tres, no van a pensar. No van a evitar que caiga el foco. Nada. Sí. Entonces, a la de tres. Van a soltar. Una, dos, tres. Un aplauso. Un aplauso para ella. Resultaste mejor ayudante. Claro. Aplausos. Más fuerte. Órale. No van a volver a hacer que cena, eh. Un poco roto, pero es por la ciencia. No van a hacer que se acuerda. No van a volver a hacer. No van a volver a hacer. Una, dos, tres. No van a volver a hacer. No van a volver a hacer. ¡No van a ir! Debería haberme quedado con él cuando lo decía. Algo debe pasar. Muy bien. Bueno, entonces, como vemos, la ciencia es divertida y eso explica el malacate, ¿verdad? Cuando se enrolla el slip, evita que el coco se caiga, bueno, sí que tal vez se cayó. Y es como un malacate, lo que usaron para sacar los dineros chilenos cuando se quedaron insetados. Es decir, la ciencia puede ser sencilla, pero el chiste de la ciencia es que es inteligente. Es interesante. Creo que ya dejaste muchísimo de tiempo, ¿verdad? ¿Sigo? ¿Seguro? Sí. Bueno, ok. Les voy a contar rápidamente la importancia de alguien como Steve Jobs, que es el que inventó las computadoras Apple. La conclusión es que la innovación, las ideas, no necesariamente llevan a grandes descubrimientos. Es irregular, tarda tiempo y hay veces que carecemos de visión. ¿Cuál es el problema con la innovación en México? Los investigadores hacen investigación. Es muy difícil abrir patentes, obtener patentes. La burocracia es inmensa. Y no hay contacto con la industria. Así es que es muy difícil la transferencia de tecnología entre los innovadores y los industriales. Los mexicanos estamos acostumbrados a fracasar. Si un producto que inventamos no funciona, creemos que ya no vamos a poder. Y no es el caso. Sí podemos, tenemos que acostumbrarnos al fracaso. Y el caso de Steve Jobs, pues es como la parábola de Saúl, ¿no? Donde cambia su reino por un plato de lentejas. Pues lo mismo le pasó a Steve Jobs con la compañía Xerox. Entonces, él inventó las computadas personales. De hecho, su propósito era hacerse millonario y famoso. No crean que era una persona así súper altruista y la buena onda, no. Y él lo decía abiertamente. A sus empleados les pagaba mal. A la gente que inventaba las cosas también les pagaba mal. Porque él decía, bueno, yo soy el que hace el trabajo y yo soy el listo y en fin. O sea, no todos los virtuosos en un aspecto de la vida son virtuosos en otros. La cosa es que una vez que le había robado a un amigo de él la idea de una computada personal. Es decir, lo fue a visitar y vio que tenía un teclado de compu y lo había conectado a su pantalla de televisión. Y se le ocurrió hacer una computada personal. Y ya que estas habían prosperado, fue a la Xerox y les dijo a los de la Xerox, oigan, yo les vendo un millón de dólares de acciones preferenciales y me dejan pasearme por sus instalaciones y ver las cosas. Y los de la Xerox se le dijeron que sí. Y entonces iba paseando y vio que un investigador había inventado un mouse para mover los íconos en su pantalla de televisión. Y dijo, esta es la gran cosa. Y llegó a su oficina y agarró a sus ingenieros y les dijo, no salen de aquí hasta que inventen un mouse que cueste 15 dólares. O sea, mandó a comprar comida, trajo catres, bueno, colchonetas y dijo, de aquí no salen. Se fue al súper a comprar botellas de desodorantes para quitarles la bolita de muchas marcas. Hasta que inventaron un mouse de 15 dólares y se hizo hipermillonario y ganó mucho más que las Xerox. ¿Qué nos está diciendo este ejemplo? Las Xerox tenían un investigador que inventó un mouse, pero no tuvieron la visión de darse cuenta que ese podía ser un producto utilísimo. Claro que el equipo de Jobs inventó el bote de basura para tirar los archivos que nos sirven, los menús desplegables, en fin, muchísimas otras cosas. Pero la idea básica del mouse fue un plagio que le hizo a las Xerox. Bueno, un plagio de hasta cierta medida, porque las Xerox le dijo, sí, te compro el millón de dólares y te dejo pasearte por esa instalación. Es decir, este hombre vio una oportunidad y vio una necesidad. La gente quiere tener computadoras personales, pero que quieren que sean fáciles de usar. Y lo mismo les digo aquí, México necesita productos agrícolas que sean fáciles de usar, de procesar. Y yo creo que ese es su gran reto. México quiere alimentos, pero no quiere que sean muy difíciles de preparar. Ay, ya me pasé de tiempo, perdón, este es el primer modelo de mouse, estos son los mouses que tenía. En fin, eso ya me demoré demasiado, perdón. Este, bueno, y bueno, tantán, muchas gracias. De esta manera concluye esta conferencia con la doctora Julieta Gierro, donde pues una gran multitud de estudiantes de esta casa de estudios asistieron y se mantuvieron precisamente activos todo el tiempo y recibiendo entre ideas, consejos, cuestiones también muy curiosas, además de dulces y chocolates que hasta el momento, incluso en este momento al terminar la conferencia, sigue repartiendo. Realmente se ha ganado la simpatía y el cariño como en todos los lugares que pisa la doctora Julieta Fierro. Le pedimos al maestro José Luis Romo, el director de investigación de la Universidad Autónoma de Chapingo, que haga la entrega del reconocimiento. También tenemos un obsequio para la doctora, que parte de todos ustedes, de toda la universidad, son objetos que se hacen aquí en Chapingo, son alimentos que se hacen en Chapingo. El doctor Barrales no pudo estar presente, tuvo que ir a una reunión a Zagarpa. Les mando a todos saludos, él seguirá impulsando este tipo de actividades para que ustedes tengan la gestión. Gracias. Gracias. Gracias.